Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó Y estás aquí, yo te esperaré hasta el fin Y en cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te veo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas y me importan Son las palabras que nunca escucharás Y estás sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Sin todas para ti Una por una aquí Si antes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no En cambio no Que llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Que corríamos al viento Quiero soñar Mil cosas Mil cosas que encontrarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Y en cambio no No las puedo repetir No las puedo repetir No las puedo repetir No las puedo repetir No Muchas gracias Llega el momento Llega el momento de presentarme una canción Que ya tiene algunos años Y es una canción Que recientemente He presentado junto a una estrella increíble Alejandro Sanz No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme por qué Créeme lo harás No acabarás Tengo un deseo escrito en alto Que huele ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo No Créeme esta vez Créeme por qué Te haría daño, ya lo sé Hay un espacio entre tú y yo Cielo abierto que ya no se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Y víveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí de estudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza aunque esté Todo el mundo en contra y deja la apariencia Todo el sentido y siente lo que llevo dentro Te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por ti Me había perdido una y otra vez Si, entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tú me ves Necesitas vivirme un poco más No me dejes libre aquí de estudo No me dejes libre aquí de estudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego La vida mía, 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 mía Me enfocas, me diriges, pones Las ideas, las ideas, las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra y deja la apariencia Toma el sentido y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia, toma el sentido Y vímme ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el ruido del mundo Desde el giro de un carrusel De la piel a lo más hondo Desde el fondo de mi ser Desde el último orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ningún Que por tenerte desparido Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Y luego te cierras en ti El peor de mis fallos Y un error por el que pagué De un teléfono del centro De mis ganas de vencer De la dicha que siento Y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Todo el mundo Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Que es mi única verdad Que no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el rango de la página Desde mi fratilidad Desde mi carta Te cuento mi sinceridad Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que es mi única verdad 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 Quiero decirte que eres mío Te amo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video Inolvidable! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video Si miro ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! A ti que pierdes el rumbo de casa, jamás vas Donde te llevan tus pies, ahí estás Veo la libertad De tus zapatos al picar Aquel que dice palabras y mientes porque Quizá no se sabe comprender A quién sufrió Y que al momento se olvidó Al que no tiene secretos que confiarle Que ofrece mentiras sin parar Al que no pide perdón, más lo tendrá Bienvenido al llanto y su consuelo Y el presagio ante el que me entiendo Bienvenido al que sonríe, quien tropiega y sigue Bienvenido al que surca mares Bienvenido al que surca mares Bienvenido al que fue navidades Bienvenidos los artistas, todas sus pasiones Bienvenido al que leo cambiará Lo que somos hoy A esta luna que sueños hará realidad O los disfraza de oportunidad A quien maquilló, su espera en un semáforo Bienvenido sea a este largo invierno Si nos ayuda a mejorar Bienvenido al que el que arriesga y el que arriesga Bienvenido al llanto y el reino solero Y el presagio ante el que me entiendo Bienvenido a aquel que duda Y el que se desnuda Porque quiere o por necesidad Bienvenido a la noche de todas 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 Santo es su consuelo y el mensaje eternamente entero. Bienvenido a quien se ríe, se asusta y cae, pero sin desesperar. Bienvenido a quien surca más, el que da sola a tiempo en Navidades. Bienvenido a quien se ríe, se asusta y se asusta. Bienvenido a aquello que somos hoy, lo que somos hoy. Y aquí no me voy, porque somos hoy, lo que somos hoy. ¡Eres un fuego! 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 Como si nunca te hubiera amado Como si no hubieses algo así Quisiera huir de aquí Quisiera escaparme Pero me quedo otra vez Sin decir nada Sin gritarte Si no me abandones Solo en la nada más Después, después, después Vivo Como si no nos hubiéramos amado Como si nunca te hubiera amado Como si no nos hubiéramos amado Como si no nos hubiéramos amado Sabes que te necesito Es una emergencia de amor Tanto libre, tan infinito Que parece un inmenso dolor No me preguntes qué pasa Es una emergencia de amor Un canto libre que me traspasa Hasta el fondo de mi corazón Sí, mi pan, mi vino Es una emergencia de amor Una tormenta que Atraviesa mi piel Es una emergencia de amor Me parta el alma Me parta el alma Y yo Me encerraré Siempre en vivo ha sido Con este Como una moneda Como una moneda Un anuleto Que yo con mis manos Me creeré Con las manos al cielo Es la pasión por tenerte Es una emergencia de amor Sentir tu cerca Para nunca olvidarte Conservar tu boba y el sabor La noche el día Tiene la tristeza y la alegría Una tormenta a pie Atraviesa mi piel No se me te llame En paz del alma Y yo te llevaré Siempre en vivo Si yo Donde esté Como una moneda Un anuleto Que yo entre mis manos Guardaré Soy tu prisionera La alevación que cree en mí La alevación que cree en mí Mi razón Primera Solamente Un batido no te Deja de ver mi no Yo te llevaré Siempre en vivo Que yo entre mis manos Guardaré Que yo entre mis manos Guardaré Así ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Todo el mundo, baile! ¡Así, viña! Una vez más, casi continuamente vuelve a caer Y volver a equivocarse Mucho más fuerte si cabe La vida es un hilo en equilibrio Que al separar dos puntos equidistantes Tiene que acercarles Y cada día juntos Haciendo solo un metro más Se necesita todo Todo lo bueno y lo malo que tengas en ti ¡Salta, salta, salta, viña! ¡Sí, sí, sí! Aunque después te baste una sonrisa Para fundir todo el infierno de hielo Sí, para empezar desde cero ¡Sí, sí, sí! Valores eternos No hay más misterios No No somos ¡Muy fuerte la voz! La gente que quiere la gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente corriente de pilla del mar ¡Casi! Och no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A tanto mundo con las maras! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Prueba y verás que siempre hay algo nuevo dentro de ti Para empezar otro vuelo, directo al cielo Como somos, como somos Ángeles todos, cariños de antel La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente que unida lo cambiará Ángeles todos, cariños de antel La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente que unida lo cambiará Vamos, niña, salta, salta Unida lo logrará Que el de que lucrará Unida lo arriesgará Unida lo logrará Oh, 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 oh Tente que cambiará Unida lo logrará Vamos a ver si se acuerdan de esta canción Que canté junto a James Blunt Algunos años atrás Y todos con las manos así Por sentado no doy Nada de lo que soy Y el latido más mínimo Sí, ahora no es la noche Unida lo logrará 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 Que aumenta así Lo bueno dentro de mí Ah, lo sé Eres mi horizonte Mi amanecer Ah, la prueba ¡Gracias! 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 Se fue, se fue el tiempo en sus cabellos Se fue en su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue la luz de mi ejemplo de sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue, se fue Y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada a noches de locura Hasta la cárcel yo iré por él Toda una vida no basta Sin él Come on En mi verano ya no sale el sol Ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue el tiempo en sus cabellos Toda una vez así Se fue en tu bollo de su silencio Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé Así Se triste y se no atreve a acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Me robaré, me buscaré, me ocurre y me encontraré A quien tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, si me siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor pasaría por él En el batido inmenso de mis noches todo el centro Se fue Me quedo solo su veneno Se fue Y mi amor se incumplió en el hielo Se fue Y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé Y quedé solo, solo y en silencio Y la razón no, yo no la sé Y quedé solo, solo y en silencio Así, así Se fue Y la razón no, yo no la sé Y quedé solo, yo no la sé No, yo no la sé Y quedé solo, yo no la sé Y quedé solo, yo no la sé Se fue, no, y la razón, no, yo no la sé, no, y quedé solo, solo y el silencio. Y la razón, no, yo no la sé, no, y quedé solo, solo y el silencio. Se fue, no, y la razón, no, yo no la sé, no, se fue, no. Audiojungle. 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.